MENZIKI OXINI A TINTA LA TIAHANA PISA DE MINKUNSA UNA BID DA NEHEMDA PISA DE MINKUNSA UNA BID DA NEHEMDA CALLA QUASI NANNA VA LA FRUNTA NEHEMDA E YO M'AVICINAI CUTTOSI MANTI CI DISSI GIOIA MIA QUANTO SI PREPIA 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 Le lunghe sequenze sono anche dedicate ai momenti ricreativi che si vivevano attorno a questi avvenimenti del ciclo agrario La ricostruzione è stata fatta in ambienti e strutture di un podere nel comune di Santa Teresa Riva ed è stata curata dall'arci confraternita Santissima Annunziata dei Catalani con la consulenza e la partecipazione di anziani contadini del luogo La gran parte delle persone che compaiono nel filmato sono confrati e consorelle della Catalani gli altri sono ospiti dell'arci confraternita buongiorno la bambina ¡Gracias! 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 ¿Dónde canta la canción durante la pichiatura? ¡Gracias! ¡Gracias! Le spettacolo conclusivo es del complesso folkloristico Mata y Grifone, de Messina, que ha también ejecutado las músicas y canciones de toda la columna sonora. Con esta iniciativa, la Cicompraternita Santísima Annunziata del Catalano intende promuovere un programa de rievocazioni y reconstrucciones, a lo scopo de documentar las más significativas manifestaciones de la vida civil y religiosa de las comunidades sicilianas y, en general, de la civilidad contadina de l'Isola, disolta casi del todo en los últimos 30 años. ¡Gracias! 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 ¡Fransporta! ¡Bipino! ¡Hey! ¡Bipini! ¡Bipino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Miногé? ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Pido y del Espíritu Santo. ¡Amen! ¡Amen! ¡En el nombre de Dios! ¡En el nombre de Dios! ¡Ez de María! ¡Ez de María! No, no. No, no. No, no. Tres, la mesura de esa. Santa Nicola! Santa Nicola! ¡Hasta! ¡Cuatro! 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 En V Cristo... ¡Cuatro! 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 ¡சu в hacked! ¡Cuatro! ¡S센 Tableau! ¡Srenosamente, empezamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Gracias! 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 con lo mostrado verso los operarios de su vida y que le damos perdón de nuestra creencia de alma. Dios, Onnipotente, haya misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y conduce a la vida eterna. Amén. Percate il Signore, mientras se va a encontrar, invocatelo mientras es vicino. Lempio abbandona la suya via y el hombre iniqua sus pensamientos. Ritorni al Signore, que habrá misericordia de nuestro Señor. Catechico, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea que yo viva, sea que yo muoia. Para mí, infácil, vivir es Cristo. Catechico, Cristo será glorificado en mi cuerpo, ser de hecho con iTunes. Catechico, Cristo será glorificado en mi cuerpo. ¡Oye! ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!